Rony cuando a Manolo Pobas le trajo a Badland Los sueños son el sol y el fin no recibirá Lo que el futuro me espera si mis sueños se eliminan Y a Dios le estoy pidiendo que sea la realidad Pues me pase el día lindo para encontrar la felicidad Su mundo que me salga a la nueva, mi vida para la vida en la humanidad Será mi dulce, será mi día, me traigo a la vida Y una casita en el barrio de Santa Cruz Para un pequeño patrón Y me da la casita en la planeta Con un amor de suerte de todo el mundo Y cuando llega la noche a mi ventana Con un amor de suerte de mi vida Y no déjame ser por el caballo de Dios Y a Dios le estoy pidiendo que sea la realidad ¡Muyá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!